Más o menos, también la apertura es absolutamente gratis. Quien genera la riqueza y quien genera los empleos son los empresarios, no el gobierno. El gobierno tiene que ser un facilitador para que los empresarios puedan abrir sus negocios. Y conociendo esta historia tan importante de esta cadena, miren, son de las historias dignas, importantes, de las cuales hay que contar, hay que aplaudir.